¡Dubi! 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 ¡Kiss! ¿Puedo llevarme mi guitarra? ¡Por supuesto que sí! ¡Ah, pues entonces sí, me apunto! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡The sun is in the sky! ¡Ay, ay, ay! ¡The sun is in the sky! And the birds on the trees are singing And the birds on the trees are singing And the birds on the trees are singing ¡Ooo-ee-oo-ee-oo! ¡Ooo-ee-oo-ee-oo! A little butterfly Fly, ay, ay! Es a little butterfly, a little butterfly, fly, I, I, it's a little butterfly. And the color of the flowers is bright, and the color of the flowers is bright, and the color of the flowers is bright. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!